Y decenas de jóvenes participaron este sábado en las audiciones para participar en el Campeonato Mundial de Hip Hop que se celebrará este año en Las Vegas, Nevada. De acuerdo a la encargada del movimiento Hip Hop en el país, seis grupos serán seleccionados en diferentes categorías a través de un jurado integrado por especialistas del género de diferentes países. Nosotros tenemos varias categorías. La primera categoría es la Junior, en donde los grupos que tienen de 7 a 12 años compiten entre ellos para ver quién es el campeón. La segunda categoría es la Varsity o adolescente de 13 a 17 años de edad. Y luego está la categoría Adulto de 18 años en adelante. La categoría más esperada y la más espectacular por la cantidad de personas que pone en escena es la categoría Mega Crew, en donde la gente puede ver coreografías desde 15 a 40 personas en escena. Los grupos ganadores competirán en Las Vegas, Nevada, ante otros grupos de 60 naciones a nivel mundial.